¿Por qué? La B corta boludo La F boludo, la F No, no No te vengan eso otra vez, en serio boludo Boludo, me muero, me muero No te... Es enfermo, él se enseña, no es boludo Tío, es tan enfermo boludo No, 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 no No, 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 no Qué enfermo boludo Eh... Vete, creo que le hice de gustio, Bart No puedo creer que sea tan idiota